¿Quieres hacer un video? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¡Action! ¡Quieres hacer! ¡Quieres hacerlo! ¡Vamos! Que onda mi gente el dia de ahora nos encontramos aqui en las calles de Beverly Hills y nos traemos a una localidad en donde Scarface, que viene siendo Al Pacino, viene el wey y le compra una estetica a su hermana para que se ponga a trabajar ponerle su propio negocio, esto que se encuentra en la parte de atras es exactamente el lugar en donde Al Pacino en la pelicula de Scarface, cara cortada le pone la estetica a su hermana ahorita por el momento la tengo en renta el lugar por si quieren venir, ahi pueden marcar ese numero ese es mi numero hablen por telefono y les dare el precio de lo que estoy rentando mi propiedad vamos a grabar un poquito en la parte de adentro para que vean pues si mi gente esta es nada mas y nada menos que la estetica que le puso Al Pacino Scarface, cara cortada como ustedes le quieran llamar la estetica de su hermana que le puso Al Pacino Scarface, suscribanse a mi canal y estamos aqui colaborando con Raul Bravo 5520 por si lo ven aqui en mi video comentenle, saludanlo, paso por su canal suscribanse y ahi les dejo esta localidad en Beverly Hills Scarface LBCRX562 comment, like, subscribe y ahi se los dejo y ahi